Recuerda que si quieres juegos con muchos descuentos, pásate por esta gran página de videojuegos Kingwing Te dejo en la descripción toda la información para que puedas ingresar a ella y que realmente la disfrutes Realmente te la recomiendo Como que venga a hacerle la vida real esa madre Vamos por aquí, me tiro el Wallbomb Oh, lo mato de un Gello Vengo por acá, ah lo volaron Vengo por aquí, le tiro, le tiro, lo mato El mio pendejo Espera, atrás donde? Ah pero le tiro otro Gello Le tiro otro Gello Vamos por acá, vamos por acá Estamos buscando más presas, más presas estamos buscando ¿A atrás donde? Yo no me aleje Ah, espérate que atrás de mi también hay un gato A la madre nos están tan lanzareando, su puta madre A ver, a ver, espérate, espérate A la madre, me están lanzareando en todos lados Tranquilos esos Yo vengo con pura Gnasher, no con puterías A ver, vamos a ver si por aquí lo puedo matar a este pendejo Entro por aquí Entro por acá No, no, no Es que, es que Mira, es que wey, creo que tiene una Hammer Pero si le llegamos por aquí, seguro lo vamos a matar Porque soy la verga O creo que es un bot, wey No sé, a ver Espera, espera, no Vamos a recargar la Gnasher Recargar la Gnasher Llegamos la Gnasher Llegamos por acá Espera, wey, este bato Me está dando toda la vuelta, es neta? A ver amigo A ver, ya, ya Por favor, muérete por amor de Dios Te estoy disparando de... A ver, a ver, a ver No sé, no sé, no sé Tenemos que ir por aquí en medio Aquí en medio creo que están todos los vatos Tenemos que ganar esta partida Sí o sí A ver, a ver Lo matamos, lo matamos Perfecto Agregamos una granada Me queda una bala de la Gnasher No sé qué voy a hacer Más que ponderme de puto lancero también Oh, mira Gnasher Excelente Excelente, excelente A ver, a ver, a ver Vamos a buscar más enemigos Ahí está Ahí está Legend Flash A la verga, me llegan por atrás Me llegan por atrás Me llegan por atrás Me llegan por atrás, me llegan por atrás A la verga Le acaban de reventar como una... Una boomer Muy bien Están Sí, 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 sí Agüebulas No sé Los que no sé Pero Están todos acá en su respawn Los de la verga A ver, a ver A ver, a ver, a ver Espérate que la doy Espérate que la doy Espérate que la doy Está con pura Gnasher ¿Qué? Ay, me llegó por atrás Ese hijo de puta Che marico A ver Vamos que sí rifamos Vamos a ganar la partida Vamos a ganar la partida Sí la ganamos Sí la ganamos Sí la ganamos Sí la ganamos A ver Espérate, espérate No sé Me vale madre Me vale madre A ver, a ver, a ver Espérate Tenemos que llegarles por acá atrás A ver ¿Dónde está? ¿Está? Ah, está allá atrás Uno creo que No sé No sé si sea una hammer O sea una lancer Se escucha como si no A la verga A ver Mira, son dos Nada más son los vatos ¿Ok? Perfecto La opción, aquí la estrategia Aventamos una granada de humo Que no nos ven los pendejos Ay, pero que amague tan chido Y le llegamos por un lado Mira A la verga Están todos estos Están salvando escondidos Estos vatos Pero mira El pedo es que ya valieron madre Ya, ya, ya Ya están bien violados No mames Vale pendeja de mierda Ya huevo No huevo No huevo Es que, es que yo soy la verga Creo que aquí viene alguien al fondo Ah, ya lo vi Sí, está con el franco Y me va a putear Me va a putear El vato me va a putear Hay un franco ahí al fondo No huevo, voy a tomar gay Quiero ver Ah, creo que hay un vato acá Aquí está el franco No sé si tenga el franco Pero me están llegando por atrás Me yo espero que Ah, no hay dos Hay dos, no, la verga Sí, sí, hago Tengo que ir, ¿no? No voy a ir No, mataron a mi compañero aquí Al fondo está el de Sniper Y hay un pinche lancero Coño, que puto lancero, wey A la madre A ver Acaba de morir Lady ¡Uh! ¡No! Hay un vato ahí, wey Hay un vato ahí al lado de mí Aquí hay un vato en su respawn, ¿no? ¡Ay! ¡Lolazo! Puto Tardé en infinidad de disparar Bueno, no tardé No sé qué pedo, pero bueno Acá, acá, acá A ver, le llegamos por acá Están de lanceros igual Ya que son lanceros No me voy a poder acercar a ellos O tienen que sacar por los lanceros también A ver, puto Ah, es que lo que no sé Mira, ya un vato se... Mira, ya un vato cayó Sí, sí, murió a huevo Sí, murió Pura pinche lancer, puto No, pues que te volaron chingona Vete ¡No! ¡Me van a bajar! Con la lancer Con él No, no, yo quiero violar, yo quiero violar ¡Ahhh! ¡La vergue! ¡Qué buena manera de acabar esta puta! Chao